Métale, métele un poquito de energía, como si te acabase de levantar, venga. No me acabo de levantar, coño. Hola, buenos días. Ya estamos aquí de nuevo para empezar a poner el tejado. Te voy a explicarlo como lo vamos a hacer. Sí, buenos días familia. Lo primero de todo, vamos a poner el tejado. Vamos a terminar ya con esta historia. Faltarían los remates. Pero vamos a terminar ya, vamos a hacerlo más difícil. Vamos a tener que subir las planchas de 4 metros hacia arriba. Bueno, vamos a tener primero que cortarlas. Pero antes de subir placas y antes de hacer todo eso, vamos a tener que poner los rieles. Los rieles. Va a enseñaros en Machaca lo que estamos haciendo con los rieles. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo vamos a ponerlos anclados al hormigón. Ahora os explicaré cómo he tomado las medidas para que veáis más o menos lo que va... Porque es muy largo y tiene que ir bien cogido. Bueno, aquí tengo señalado lo que va agujero, agujero, agujero y agujero. Igual por aquí que por allí. Y luego, para no estar midiendo siempre, pues me he hecho un tope allí. Lo que hacemos es poner esto aquí de tope y ya el Machaca ha cogido las medidas para tener que hacer siempre los agujeros cada equis. Y esta sería la medida y por ahí es por donde cortaremos el riel. Esto es lo que le sobra. Pondremos... Y así iremos haciendo el agujero. Exacto. Y ahora, para empezar, pues se estira para atrás. Se pone aquí al principio y ahora con unos gachitos de estos que nos arañan. Por ahí. Y ahora, hacia el agujerito. Y ahora, hacia el agujero, hacia el agujero, hacia el agujero. Y ahora, hacia el agujero, hacia el agujero, hacia el agujero. Bueno, pues ya tenemos todas las maestras cortadas. Tenemos todas las maestras agujeras. Y ahora, hacia el agujero, hacia el agujero, hacia el agujero. Todo preparado. Vamos a subirlo arriba, al tejadito. Y como es largo, se puede subir bien. Sí. Vamos a por él. Venga, vamos para allá. Adelante. ¡Gracias. 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 Bueno familia, no hemos podido grabar mucho, lo sentimos, pero ya hemos puesto... Se nos puso a llover el otro día y ahora, pues, hemos puesto ya la primera. ¡Wow! 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 La hemos cogido provisionalmente con dos tornillos ahí, dos ahí y dos ahí, pero ha quedado bien. Hemos echado un nivel ahí, que no sé si se verá la cuerdecita, ya eso es lo que nos vamos a guiar para que se nos quede la escuadra, pero parece que bien, el centro estaría ahí marcado. Y le hemos dado un poquito de margen para luego poder poner bien la cumbrera, que no nos roce. Pero bien, bien, se ha quedado sujeto esto familia, se queda sujeto y eso que todavía no lo hemos puesto todos los que le vamos a poner. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno familia, os cuento. Bueno, hoy no es día para ponerse a grabar, lo siento mucho, ya os explicaremos cuando terminemos de ponerlo, que será en este mismo vídeo, os explicaremos también cómo vamos a hacerlo, cómo lo hemos hecho y cómo se nos está quedando, yo creo que se está quedando bien. Mirad familia cómo está el techo, ya lo tenemos casi montado entero, como podéis ver este lado ya estaría, se quedan muy bien sujetas. Entonces, todavía le vamos a tener que meter más tornillos, le hemos puesto unos cuantos para que vayan sujetando, pero aún así aguantan todo el peso. Y como ya os he dicho, ya os enseñaremos, hemos hecho aquí esto para cortar que pueda entrar esto. Os iremos contando familia, pero quería que vieseis cómo lo estamos haciendo un poquito, aunque hoy no podemos grabar tanto, la verdad, es una pena, porque nos ha empezado a llover otra vez, ahora acaba de parar y como para estar ahora también mirando las cámaras. Tengo ahí la cámara que se me ha quedado sin batería, así que nada familia, vamos a seguir. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a decir que ya hemos hecho el tejado, pero que no tenemos nada grabado porque no se puede. No pudimos grabar, familia, cómo estábamos subiendo las placas. Estaréis bien, habréis visto cómo hemos montado las Omega y todo eso. Pero bueno, familia, en este video vamos a enseñar cómo se ha quedado, cómo lo hemos hecho. Y también vamos a poner el remate de la cumbrera, se le llama, ¿no? El de arriba del todo. Claro, lo que une los paneles, pues pum, taparlo. Así que nada, familia, vamos a explicarles un poco cómo lo hemos hecho. Venga, vamos para allá. Bueno, antes de seguir con el tejado, voy a enseñaros una cosa que he hecho que me han dicho que era bueno hacerlo. Y está aquí en el suelo. Veis esas platinas, eso me dijo para que lo pusiera clavar con tornillos a las vigas de cemento para que esté unido todo. Para que en caso de movimiento, ¿no? De que hubiese un temblor, que no se separe. Que no se lleva alguna, que si se va, se van todas. Entonces hemos puesto dos. Y esto, pues parece que nos da resultado. Y ya enseñaré también cómo se ha quedado el otro tejado que hemos hecho. Sí, si nos seguís en Instagram, familia, os habremos dejado en un reel cómo se ha quedado el tejado terminado. Mirad. Ahora parece otra cosita, el machaca se lo ha dejado perfecto. Bueno, vamos a otra cosa. Bueno, pues os vamos a contar, familia, cómo empezamos a poner las placas. Empezamos de izquierda a derecha. Tanto en este ala como en el ala de al lado, teníamos que empezar por el lado que... Hacía la curva. Y hasta que salía la teja. Sí, pero mayormente siempre se empieza por izquierda. Sí, casi todos tienen el pliegue en el mismo sitio. Igual que en las tejas, las tejas también, las tejas mixtas, suelen tener lo que es la teja y luego lo plano, que es donde monta la siguiente teja. Siempre se empieza por la izquierda. Sí, así que lo que hicimos fue ir subiendo las placas, las cortamos a 4,16. Las placas eran de... De 4,90. De 4,90. Y las cortamos a 4,16 porque nos venían muy largas. Les dimos también un volado. Que por aquí se puede ver el volado que le dimos. Pusimos sus tornillos con sus gomas y la verdad es que se ha quedado bastante bien. En la zona de los solapes, que es estas zonas de aquí, que es donde monta una con la otra, hemos puesto también unos tornillos para que se una entre sí. Como veis. Y así no se nota tanto la diferencia de una a otra. Luego, los paneles laterales que fueron estos últimos, tuvimos que cortarlos. Como hemos empezado desde la izquierda hacia la derecha, este panel de ahí es más pequeño. Lo tuvimos que cortar con la radial grande y ya lo pusimos. La verdad es que se nos quedó en línea con el otro. Bueno, vamos a enseñaros cómo tenemos esto preparado. Aquí le hemos hecho un corte para poder pasar el palo ese que habéis visto arriba, que es donde tenemos el arnés para cogernos. ¡Esa seguridad! Sí, lo vamos a seguir dejando el palo, porque siempre está bien tenerlo. Siempre, oye, si tienes que subir al tejado para cualquier cosa... Esto está vale maravilloso. Como la encima de la pata. Te lo siento un poco enquilado para arriba. Ya pone así. Así. Este, enquilado. Así es como quedaría, por eso tiene el juego ese. Pues si lo pone así, no. Este, que esté... Claro. Pero, inclinadito así. Así que vamos a ponerlo. A ver qué tal se nos queda. Yo pienso que con este detalle ya se va a ver el techo de otra manera. ¿Tienes chiste para hoy, machaca o no? Pues creo que tengo uno. ¿Sí? Pero de los buenos. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Pues venga, vamos a darle duro y ves preparándote el chiste. Vale. Vamos para allá. Bueno, voy a grabar con el móvil. Perdonad que tenga menos calidad. Pero así es como se quedó el tejado. Bueno, así es como se ha quedado ahora mismo. Yo creo que se ha quedado bien. Oye, para verlo montado nosotros, le hemos puesto tornillos a punta pala. Y esta es la zona. Esta es la zona donde va el arnés. Acabo de quitar el tornillo que lo engancha porque justo va a caer ahí. Entonces pondremos la cumbrera, luego le haremos un agujero arriba para volverle a poner el tornillo, la cadena y la cuerda para el arnés. Pero oye, yo creo que se va a quedar bastante bien. Cuando se quede terminado se va a quedar muy guay. Vale. Pues ya hemos subido la cumbrera y como veis entra bien. Le di un poquito de juego al cortarla por si tenía que ir hacia arriba o hacia abajo para que se la pasen las dos bien. Pero como veis queda muy bien. Bueno, como tiene que quedar, ¿no? Tampoco es que sea algo... Ahora voy a poner la otra por encima y a ver que tal queda. Oye, ni tan mal. ¿A falta de enganchar? No, bien, eso. Lo vamos a atornillar aquí. Supongo que en esta parte será la mejor. En la parte más alta. Le pasamos un tornillito por aquí, un tornillito por el otro lado. Y luego le iremos poniendo tornillitos aquí también para que solape. Y ya estaría. Vamos a poner las otras también y a ver que tal se queda. Pero bueno, ya se va viendo otra cosa, familia. Después de un año con el tejado, por fin le vemos salida. Y así es como más o menos quedaría. Superpuesto. Es decir, no lo hemos atornillado todavía, pero yo creo que se queda bien. Lo hemos solapado tanto allí como aquí. Está todo solapado. Pues yo pienso que bien. Dejadle en los comentarios vosotros qué pensáis, familia. Pero... A falta de atornillar... Oye, ni tan mal que contento estoy. Pues ya estaría machaca. Faltaría atornillar. ¿Tiene una de atornillar? ¿La tienes? No, pero ahora bajo por ella. Yo también quiero ir a almorzar. ¿Vas a almorzar? ¿Fotilla a la gente? Estoy grabando. Bueno, voy a mostrar porque no lo necesitaría mostrar. Ya, claro. Venga, vamos a mostrar. Venga. Venga, vamos a mostrar. Venga, vamos a mostrar. ¡Gracias por ver! Bueno familia, pues ya lo tenemos por fin, aleluya, después de un año Nos ha costado, parece que no, pero... Es que nosotros estábamos muy mal, no sabíamos nada Y que si no ponemos, ponemos los otros Al final nos hemos decidido por el panel sandwich y la verdad es que pensamos que es lo mejor Pensamos que es lo mejor, se nos ha quedado dentro de lo que cabe bien A principiantes, también Aceptable, ¿no? Dejadnos en los comentarios que os parece, a vosotros familia, a vosotros que lo veis desde fuera No hemos podido grabar tanto en este vídeo Y nos faltaría también los remates laterales y el de frontal Sí, pero esto veis que hacemos con el andamio fuera Claro, hasta que no tengamos la pared no podemos hacerlo Aquí el machaca ha dejado preparado porque tenemos aquí una montada que ni os no creéis Está asegurado, bien, eh Con sus regles ahí para que no se pueda caer nadie No, para no ver el vacío de abajo Damos por finalizado el techo Y ahora voy a contar el chiste Esto de las familias reunidas en casa y tal Y mira, pues La paquita está en estado Siempre igual, eh Es que yo siempre soy el último De enterarme de las cosas Pero es que en todas las cosas me enteré el último Pero papá Papá Bueno, chavales Estoy un poco generoso hoy Me hagas un buen día Y estoy contento Voy a contaros el chiste Esto es un camionero Vamos a ver Y ahora vamos a ver Y tal Llega así de la parada Pum, para el tío Entra y tal Y empieza a morzar allí Y un cafetito, lo otro Y a media hora por allá Sale ya para afuera Pum Y se ve el camión pintado de verde Y cago en la madre de los palidos ¿Quién habrá sido? Incertido Pero embarado Entra embarado Pegando una patada a la puerta Del papi Y con fuera de la noche Papá ¡Venga! ¿Quién ha sido chulo Que me ha pintado el camión de verde? Que salga De cada hoy en día Que me los como Y se va a su un tío De esos cuadrados Que pago El músculo parecía La patorrilla de De una pierna La camiseta cierta Y salta yo Y salta yo El tío yo Pasa el ojo ¡Hombre! Ya te has secado Dale ya la segunda mano ¡Jejeje! Bueno, chavales ¡Hasta la próxima! ¡Yoohoo! ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias.